Cha, ja, ja, que lo que es, la risa que te quilla, esperando el momento, haciendo un remix bacano, pa' que los tigres le lleguen, ¿me entiendes? Ajá, dime que lo que es, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, ajá, you know what it is, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, esto lo hago por los tigres en el bloque, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, lo que siguen pa'lante y no le están parando, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, en los sures que estamos, estamos multiplicando, y no se ve colores, solamente verde y blanco, hay muchos que me tiran, y no me están llegando, porque el talento es real, y no lo estoy forzando, de él sigan hablando, eso no me intimida, lo que yo sé cuando me oye, eso a ti te quilla, deje sus fucking demas, que en la calle no suenan, al pile guarema, te dije que son de problema, te llaman a la jara, y hay que hacerle una sentencia, todos los hijos de Duarte, que saquen su bandera, 2-27 cuando estoy preparado pa' la guerra, 1-57, y eso así se queda. Ajá, dime que lo que es, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, ajá, you know what it is, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, esto lo hago por los tigres en el bloque, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, los que siguen pa'lante y no le están parando, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco. Miento pa' la calle, pa' los tigres del bron, Manhattan, Queen, Sunset, East New York, griten patria, season de corazón, rest in peace, piraña, no wiki y caballón, si forzas conmigo se te da tu estrellón, yo corro con lo puro, no brego con Palomón, activo 24-7, se te da sin temor, hippie music, HD music, aquí suena mejor. Ajá, dime que lo que es, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, ajá, you know what it is, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, esto lo hago por los tigres en el bloque, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, los que siguen pa'lante y no le están parando, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, ajá, dime que lo que es, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, ajá, you know what it is, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, esto lo hago por los tigres en el bloque, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, los que siguen pa'lante y no le están parando, Verdi y blanco, Verdi y blanco, Verdi y blanco, Verdi y blanco, uh Verdi y blanco, palomo Ustedes saben que es lo que es, manega AP Music Ja, ja